Hablemos de qué es TestNG. TestNG, a modo de introducción, es un framework de testing basado en JUnit y en NUnit. Nos provee funcionalidades interesantes que lo hacen muy fácil de usar y muy potente. Podemos utilizarlos para crear test cases de manera muy rápida para cualquier tipo de pruebas. Pruebas unitarias, pruebas de end-to-end, pruebas de integración, pruebas de regresión, etcétera. Abrimos un poco de las ventajas que tiene este framework. Una de ellas es que nos permite gestionar los test cases y las suites de tests. Digamos que yo puedo agrupar determinada cantidad de tests en ciertos grupos. También nos permite priorizar la ejecución de estos test cases. Digamos que si yo escribí un test case A, otro B y otro C, no necesariamente se tiene que ejecutar en ese orden. Y yo podría configurar que se ejecute primero el B, después el C y finalmente el A, por más que estén escritos en un orden diferente. También me permite agrupar los tests según me convenga. Digamos que yo tengo 10 test cases escritos y quiero agrupar los que son relacionados a usuarios, los que son relacionados a cuentas y los que son relacionados a facturas, podría agruparlos de una manera muy fácil. También me permite la ejecución en paralelo de los tests, que significa que yo en el mismo momento puedo estar empezando a ejecutar 10 tests, 50, 100 más, la cantidad que yo necesite. Y esto aumenta muchísimo, lógicamente, la cantidad de tests ejecutados en la misma unidad de tiempo. Por lo tanto, la velocidad con la cual yo ejecuto la totalidad en pruebas es muchísima. Nos permite también realizar cross browser testing y esto es si yo necesito ejecutar la misma prueba en diferentes navegadores, como puede ser safari, google chrome, firefox, internet explorer, etcétera. Y finalmente nos provee de una herramienta bastante útil, que es hacer un reporting de los resultados. Tessenji me permite editar de alguna manera cada uno de los resultados de los tests y que eso se agende, digamos, en un documento final que yo puedo compartirlo, puedo verlo en un navegador, puedo mandarlo por mail, etcétera. Hablemos de las annotations. Para utilizar las ventajas del framework tenemos que hacer uso de las annotations del mismo. Son muy fáciles de usar y muy fáciles de implementar. ¿Qué son? Son simples líneas de código que comienzan con un arroba e indican cómo se va a ejecutar el siguiente bloque de código inmediatamente después de la de la annotation. Algunas de las más usadas vamos a mencionar. Hay más de 10 annotations, pero en esta ocasión vamos a utilizar e implementar las cinco más frecuentes. El uso de las demás, incluso de éstas, depende de la complejidad inherente a los tests que tengamos que diseñar, o a la suite de pruebas, o al paralelismo, o a la prioridad que yo quiero ejecutar unas u otras. Puedo hacer uso de las annotations según necesiten. Hablemos entonces de, por ejemplo, arroba before suite y esto indica que el código inmediatamente después a esa annotation se ejecuta al comienzo de la suite de tests. Hace un rato mencionamos que podríamos tener una suite de pruebas de usuarios. Por lo tanto, si yo indico que cierto código se debe ejecutar antes de la before suite de usuarios, supongamos eliminar los usuarios que existan, se va a ejecutar en ese momento, antes que se ejecute cualquier test. Inmediatamente similar tenemos arroba after suite. Opuesto al anterior, esto indica que el siguiente bloque de código se ejecuta al final de la suite de tests, en la cual estoy escribiendo. Supongamos que al final de la suite de tests, yo debiera cambiarle el nombre a los usuarios que yo creen los tests para ponerle un y un bajo test al final y así indicar lo que que se ejecutaron durante las pruebas. Otro podría ser arroba before method y este bloque de código indica que se va a ejecutar inmediatamente antes de cada uno y de todos los tests. Digamos que si yo tengo que hacer pruebas en algún navegador y yo antes de cualquier prueba debiera eliminar las cookies, por ejemplo. Entonces puedo apoyarme en esas notations para aprovechar la funcionalidad. similar sucede con el arroba after method, que pasa lo opuesto al anterior y en este caso se ejecuta al final de cada uno y de todos los tests. Siempre al final. Y finalmente tenemos arroba test que nos indica que el siguiente bloque de código es efectivamente un test y a diferencia de los anteriores, este tiene un resultado que puede ser PASS, si es exitoso, fail, si falla la ejecución o puede ser SKIP, que significa que por algún motivo se salteó la ejecución del test. Puedo SKIPiarlo incluso a demanda. Yo puedo configurar como usuario que determinados tests no se ejecuten. Eso también lo vamos a ver un poco más adelante. ¡Gracias!